si pero que hay muchas connotaciones visuales por eso es para mayores de 19 por eso es lo que te decía el pastel de arroz ah si quieres carne con papa si ven en el canal carne con papa ok ya vimos loser ahora vamos a ver bebe el link se lo dejamos aqui abajo loser ahora vamos a ver bebe eeeh 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 bebe eeeh 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 es verdad esta llorando el cabeza es camello tenemos ya va el cabello de este ya que? es largo ay si es en cierto ay no que feo es como pasión de gavilar que es ese deseo taj jó taj taj loco y Lecho, cosita blanca Quieren que la baje con su espuma Oh, la cara Oh my god Oh my god De la lujura viene el bebé Ok, eso lo entendimos Muy serio Nuestra mente está muy dañada Esto es como fumarte un ojo Sí Nunca me lo he fumado, pero sí Ahorita se lo coge Esto es mucho para mí La derrite Hola, mi amor Dios mío, la belleza en persona Mira, él se lo pone como un niño inocente Sí Oh, Jesús Es solitario Ok Lo que tenía razón para la galaxia Viste, yo se los dije Se los dije Y todo lo que pusieron Viste, yo te lo dije Todo lo que puso allí Y lo hicieron aquí Vieron, se los dije Miren, va a ver, mira Oh Ya va, aquí Ya va Eso era un trasero de hombre Ya va Ya, ya va Ok Ya va Se acabó Ok No, esto hay que verlo otra vez ¿Qué? Ok Ya, no entendí En un saquillo Voy a hacer mi tesis Análisis simbológico del video Bebé O sea O sea O sea O sea Análisis simbólico O sea O sea O sea Esto O me ya tengo calor ¿Qué es eso de la galaxia que tú decías? Mira, yo te lo dije Viste Pero si este fue uno de los alienígenas ¿No puso GD? GD En Instagram En Instagram Ajá Si ustedes lo recuerdan Tun 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 Y yo lo dije En una video versión No recuerdo cuál Pero lo dije ¿Cómo era? X, 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 X I, V, G, Rack, D Yo dije Que Presumía Que uno de los videos Iba a ser con un tema De extraterrestres Alienígenas No sé En fin Por las pistas Que dejaba GD En su Instagram Y Mira La pegué La pegué La pegué Lo sabía Iba a ser algo de extraterrestre Bueno No necesariamente De extraterrestre Pero si algo como De otro planeta ¿Sabes? Un porrito Esto no es de otro planeta De otra dimensión La dimensión De los hay Exactamente Allí está Allí está ¿Viste? ¿Viste? Pero eso no Mira El arco iris Todo muy colorido ¿Viste? El árbol La tierra Los platillos Los platillos voladores Los platillos voladores No sé qué Luego esta imagen Obviamente Esto es de LMD A donde quieras que vaya ¿Este? Sí Uh 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 Esto, 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 Dios mío santo, yo lo sabía Ahora, hablando de los que nos interesa realmente Este video tiene muchas connotaciones Muchas connotaciones extrañas Muy, muy, muy extrañas Top con esa inyectadora Uh 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 La top, yo sé que tú eres buen actor, pero no, mira. Las caras, ¡oh! Esas caras de pasión no van contigo, ¡no! ¡no! Pillaste que él estaba en un túnel. Sí, exacto, primero que estaba en un túnel. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Bueno, si son menores de edad y todavía no han... Bueno, no, yo tampoco, pero... Exacto, bueno, el cuchiplancheo, el carne con papa, el carne con papa. Quiero un pastel de arroz. Exacto, y también la letra de la canción. Yo sé que de las dos, para muchos, esta no es la canción que esperaban de Big Bang, pero, o sea, yo pienso que... O sea, es Big Bang, por Dios. Es Big Bang, por Dios. Big Bang solo compite con Big Bang. Y ya, y... No me interesa si se pican, pero es la verdad. Big Bang dejó de ser K-Pop hace mucho tiempo. Y este tipo de canciones... Bueno, yo no sé si ustedes la han visto, pero yo sí la vi porque no aguanté. La traducción de la canción es de que, obviamente, les va a gustar la chica con la que estén. Así pasen 20 años y ya tenga, qué sé yo, 40, 50, les va a seguir gustando. No, tienes que leerlo, en serio. Ah, no, por la letra sí, sí, sí. De que es linda, de que les gusta, de que les excita la persona con la que están. O sea, es una canción de amor, pero muy sensual, diría yo. O sea, es lo que te despierta esa persona en el momento en el que van a cuchiflanchear. Bueno. Cuchiflanchear. De eso se trata la canción. Es como muy madura. Es algo que Big Bang nunca... Es que Big Bang dijo que, coño, nosotros ya estamos viejos, vamos a hacer cáncer de madura. Exacto. Además de que ellos no son ningunos carajitos. Ellos no se van a poner hasta diciendo, llámame, bebé. No. ¡Ve! No. Ellos no apuntan. Llámame, bebé, Luna, eres tan bonita, quisiera tocar su mano. O sea, cállate, perra. No. Ellos ya no están para escribir esas canciones. Ya ellos es otra cosa. Están para decir, me quemas, me quemas, me quemas. Me pone a bailar. Bueno, cosas así. Porque ya somos unos adultos. Porque ya somos adultos, exacto. Ya pueden escribir ese tipo de letras y... Por Dios. Por Dios. Por Dios. Quiero verlo otra vez. Mil veces hasta que el día... Y bueno. Bye. ¡Chao! Big Bang is there. Todavía no, va a ser en septiembre, pero ajá.